Para mi amigo Ramoncito y todos los muchachos, Aguante Cabureo por arriba todos El amigo de la bollita que lo baila, ahora si se baila Tiene las manos partidas, que tanto hacer las rullos Se pone tierra en mi sangre, el barco del pisacero El día que me da ganas de abandonar todo en este sueño Cuando viene un temporal, se me hace agua un sueño Y la bronca que me da cuando algunos funcionarios Vienen queriendo comprar los rullos Y encima te piden que dar los precios Ellos presumen desde sus casas Y hablando de inversiones en nuestro pueblo Pero jamás se dieron cuenta Que hicieron con mis esfuerzos Pero yo apenas tengo un pancho Para decir, aquí me muero Arriba los muchachos de Montesquemado Para el barrio del Triángulo, la gente de Quilmes Por ahí está el amigo Kai Muchas gracias maestro por estar Y el gringo Walter que lo filma Espivo, Espivo, Espivo Sigue Como dice Cuidala, cuidala mi Dios Cuidala que no le pase nada ¡Ajá! ¡Quico Rubio! ¡Quico Rubio! ¡Que no vuelva! Amor Es lo que siento por ti Es lo que llevo dentro de mí Para mi reina Por favor, muchachos Para la más bella De todo lo bello que tengo a mi alrededor Canción Canción de amor eres tú Eres la estrella de mi cielo azul Que guía mi destino Brilla en mi camino Esa luz tan bella que indico que lleno el amor Como quien lo vive al agradecido de Dios Así quiero cantar con tu Dios Así quiero siempre el amor Su felicidad Que me ha dicho el miedo Cuidala, Dios y no cuidala Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira Si algo le pasara Ya acaba mi alma Ya acaba mi vida Cuidala, Dios y no cuidala Que no le pase nada A mi reina tan linda Comparios, nunca escucho Siempre me diré Que te juro y mi amor Adiós ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para Norella, para Norella Muchas gracias por venir Gracias a la seguidora de Diego García De lo que siento por ti Esto que llego dentro de mí Para mi reina Para la más bella De todo lo bello que tengo a mi alrededor Canción 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 de amor eres tú Eres la estrella de mi cielo azul Que guía mi destino Brilla en mi camino Esa luz tan bella que indico que llegó el amor Como quien lo vive Agradecido a Dios Así que no, cada punto ¡Gracias! ¡Gracias!